A mí me gustaría regalarle este libro, más allá del Twitter, sobre todo a los estudiantes que tienen esa ilusión por participar y esa intención por crear conciencia social. Es muy importante porque en el libro podrán encontrar una forma adecuada de, en el siglo XXI, organizarse y generar procesos que realmente puedan incidir en las instituciones públicas. No quiero que sigan haciendo marchas ni quiero que sigan haciendo huelgas estudiantiles, sino que piensen mucho mejor su protesta para que pueda tener un verdadero sentido político y un verdadero sentido para cambiar esa educación que están recibiendo. Es un buen regalo.